La historia de Roma y Patria es sobre el idioma. En el idioma, en el idioma anabuclata, y en el idioma extranjero, la ciudad de Escañoles estaba avisada por una directa seleccionada en Soroteca, la misma que pertenecía a los días que disparan a ellas, que eran los caciques de la zona de este lugar. Durante la época colonial, el idioma fue encomienda de Pedro Jiménez, vecino de la ciudad de Iganá, allá por el año de 1518, la razón por la que este municipio pertenece a la publicidad de ese patrón de Iganá. El idioma no se conoce una fecha exacta sobre su fundación debido a la actividad de la población. Los hijos en la época colonial, el idioma se limitaba al norte con el municipio de Iganá, al sur con el municipio de Granada, no, al oeste con el municipio de Granada, al sur con el municipio de Nandalme, y al oeste con la parte de Garaz. Cabe señalar los títulos de terreno. El idioma está inscrito y administrado todas las propiedades en Granada. Números, Gordio 224, Número 716 certificados. El 30 de febrero de 1883, Firmacristo Geno Mena, Secretario Marcos Ramírez, Lidio Marcos Mena, Pedro Marcos y el físico Mario Moreña. La población del idioma se eleva a jugar el 16 de febrero de 1979, según el pleno número 755. Actualmente los límites geográficos son al norte con el municipio de Iganá, al sur con el municipio de Nandalme, al este con el municipio de Granada, al oeste con la parte de Garaz. Se localiza entre las coordenadas, entre las coordenadas 11 grados 53, 44, la actitud norte y 83 grados 0051, la actitud o entre. La distancia de la capital es de 48 kilómetros y la cabecera departamental de Granada es de 15 kilómetros. La extensión territorial es de aproximadamente 49 kilómetros cuadrados, se distingue aquí. Sector rural es de, sector urbano es de 7.3 kilómetros cuadrados. Sector rural es de 41.97 kilómetros cuadrados. La actitud del municipio es de aproximadamente 344 metros sobre el nivel del mar. Los habitantes del municipio de Didiomo son muy religiosos, sobresaliendo las festividades de Nuestra Señora de Candelaria, la semana tarde, por sus crisis, la Navidad y la purística. Podemos decir que Didiomo a partir de inesperios, donde abundan los cuentos de Bruja, la Carreta Nahuatl, el Cadejo, la Chanchabruja y la Mocuana. Es conocido como la ciudad de los sumos. La mayoría de las personas que lo visitan van en busca de alivio a sus problemas sentimentales o en busca de cura a todo tipo de enfermedad. Mediante el vicio, prebaje, el sorbe y el conóptico. La población de Didiomo en la época colonial se componía 713 habitantes, 21 familiares ladrinos y 58 nativos autóctonos. El terremoto de 1739 destruyó la iglesia y muchas casas. La iglesia fue construida 5 años después, en 1744. Cultura y tradición. Didiomo posee una joya arquitectónica, su templo palocial. Al frente está construido con piedra sólida, el interior de la albergue es una bellísima decoración de imágeno, requirida de santos religiosos, como si admiraban su decoración en sus paredes. En su gastronomía, Didiomo es conocido a nivel nacional como internacional por los mejores manjares, o sea, las mejores cajetas más ricas de la merceta de los pueblos. La receta de la preparación va de generación en generación. Es una herencia tradicional. Es una herencia tradicional. Entre estos sabores podemos mencionar el manja de sapoyol, la toronja, la naranja, el patate y el preferido usted, el preferido de todos, el que deje. Para mí, creo que la religión sin gracia de este pueblo conocido como la ciudad de los chupos, tenemos la, tenemos la tabloquísima chicha bruja que es disfrutada no solo por los diyomenos, sino también por muchas personas que lo visitan los fines de semana. Este enviagante refresco solo se consigue en los sábados y a veces en los domingos. Durante las fiestas patronales los diyomenos gozan de los agradables pintores sescos en cantos de este pueblo. Las patrones regalan rosquillas, chabunjas, cajetas, nacatamales. Los bailes de luz como el baile de las linditas, los diablitos y las negras hacen que esta fiesta se llenen de ecológico. No, así que esta fiesta se llenen de ecológico. La cola, la... Los libros, cuentos, leyendas, anécdotas de un pueblo constituyen la radiografía cultural con sus valores religiosos, con sus valores y raíces nacionalistas. Los mensajes ayudan a comentar valores religiosos morales en la población. Los libros, cuentos, leyendas de un pueblo constituyen la radiografía cultural, con sus valores y raíces nacionalistas. Ayudan a comentar valores religiosos morales en la población. No posee ríos y montañas. No posee ríos... No posee ríos y montañas que dan importancia debido a que se encuentra en la zona más baja de la meseta de los cuentos. La meseta de los cuentos. Debir... Por donde pasa en la meseta de los cuentos. La mayoría del territorio es plan... Es plan... Es plan... Es plan... Es plan... Por donde pasa en la meseta. ¡Hola!